Hay aquí presentes personas que han trabajado mucho y durante mucho tiempo por los temas de la salud pública y particularmente por el tema de la prevención de las afecciones vinculadas al tabaco. Tenemos también presentes actores principales de la academia, profesoras, profesoras, tenemos integrantes del gobierno que siempre nos acompañan en los temas sustantivos vinculados a la salud y particularmente la presencia del doctor Jeffrey Harris, que no es la primera vez que viene a nuestro país, justamente nos comentaba que son muchas las veces que nos ha asesorado y que ha trabajado con el Ministerio de Salud Pública a los efectos de la implementación del convenio marco vinculado a la prevención del tabaco. En realidad la instancia de hoy tiene que ver justamente con la conmemoración de los 10 años de la firma del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud primer tratado de la Organización Mundial de la Salud vinculado a estos temas que ha nucleado a prácticamente más de 200 países en la firma del mismo, nuestro país fue el primero que lo firmó en el continente y a partir del cual se han desarrollado una serie de acciones a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, con fuerte vinculación con la sociedad toda, logrando resultados espectaculares. Espectaculares en lo que tiene que ver con las acciones tendientes a bajar la prevalencia del consumo de tabaco, particularmente en las nuevas generaciones. Los resultados espectaculares también vinculados a la disminución de algunas afecciones, particularmente vasculares y en especial el infarto agudo de miocardio, cuya disminución del 22% como causa de internación es fantástico. Pero seguramente lo más significativo es que le ha permitido al país liderar un conjunto de acciones vinculadas a sostener durante estos 10 años una serie de medidas con fuerte apoyo de la población, tanto de no fumadores, naturalmente con el ambiente libre de humo de tabaco en todos los espacios de uso público, pero también de buena parte de la gran mayoría de los fumadores que han tenido en el sistema de salud, aún perfectible, campañas de cesación vinculadas a resolver esta enfermedad crónica adictiva que es el tabaco. Ninguna de estas acciones sería posible sin liderazgo y naturalmente nuestro presidente lo ha logrado tanto en nuestro país como en el mundo y somos de esas particularidades que nuestro país tiene a nivel mundial que es un referente en las campañas vinculadas a la prevención del tabaco. En estos 10 años, comenzando con el millón de gracias que estuvo vinculado justamente a lograr que la población viera esto no como una medida restrictiva, como una medida positiva. Y después sí una serie de medidas que de alguna forma fueron limitando el uso del tabaco, que fueron impactando en las empresas tabacaleras, que fueron generando medidas adecuadas, progresivas, vinculantes, que le han dado sostenibilidad en el tiempo y que nos permiten hoy explicitarlas en cualquier tribunal, estoy hablando justamente del juicio que la empresa Phyllis Morris le ha hecho al país, que nos ha permitido explicitarla en cualquier tribunal, y miro al doctor Toma, que muy recientemente tuvo 15 días en Washington presidiendo la delegación en el famoso juicio que todavía tenemos pendiente, que nos ha permitido, reitero, dar clara sensación de que este país es un país serio, que las medidas que toma tienen sentido, que no hay ninguna medida arbitraria, y que el trabajo vinculado al tabaco está impactando y va a seguir impactando, necesitamos que siga impactando en la disminución de la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, principal causa de morbi-mortalidad en nuestro país. Esto es lo que queremos transmitir desde el Ministerio de Salud, la fuerte convicción de seguir trabajando en este tema, que se ha hecho mucho y queda mucho para seguir haciendo, con la participación y colaboración de todos ustedes, es clave eso, y dándole de alguna manera a la sociedad un mensaje orientado a privilegiar por cualquier otro interés, por encima de cualquier otro interés, un bien mayor que la salud pública.